Hace rato que no sale. Ahora sí se molestó. ¿Y se le pasó algo? ¿Qué le va a pasar? Está planeando su venganza nomás. La pita y el mitre, ya nos fregamos. ¿Para qué engañan a la abuela, pues? ¡Cállate la boca! Si le decíamos la verdad, se moría. Ahora, en cambio, ella es la que nos va a matar. ¡Ahí sabe! ¿Qué hacen todos aquí? ¿Sí? Planeando otra mentira, seguro. ¡Fuera acá! ¡Palomita! ¡Nada de Palomita! ¡Viejo mentiroso! ¿Y mi mamá? Está muy molesta, Lucho. No nos quiere ni ver. Muy bien, hermano, que te desolidarices con la causa. Tal vez si los dos vamos a pedirle perdón. La verdad... Yo venía por mis 500 soles. Ay, chan, chau, se va. Mamita, no te vayas, por favor, perdónanos. A doña Nelly, si no le dijimos la verdad es porque nos preocupaba su salud. Abuela, fue así, si te enterabas, le tiraba la pata también, ¿eh? Viejita, no te vayas, de verdad, discúlpanos. Mamá, mamita, no seas así. Son 500 soles, los necesito, mamá. Lucho, con todo respeto, qué inoportuno eres a veces, ¿ah? ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! Esta gente no merece mi perdón. Bueno, si se quiere que se vaya, pues, ¿no? Total, no estábamos tan mal sin ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué se escandalizan? Es la verdad, no me diga que no lo pensaron, ¿ya? Palomita, no te vayas, por favor. No sean hipócritas. Ustedes están felices sin mí. No les importa, si vivo, muero. A mí sí me importa, Palomita. ¿Ah, sí? ¿Y por eso fuiste el primero en traicionarme? Fue... Fue por no hacerte daño. Pero si tú te quieres regresar a Chalhuanca, yo voy contigo. Ahí, ¿sabes qué? Descansaremos al abrigo de los Andes. Y después pasaremos nuestros últimos días y nuestros restos fundidos en amor abonarán los moyes que reverdecerán la hierbita que comerán las vaquitas lecheras. ¡Ay, qué bonitito, qué lindo, qué hermoso! Lárgate tú si quieres. A mí me hace daño la altura, me muere frío. Pero, Palomita... Mamá, ¿entonces a dónde te vas a ir? No creo que les importe. Pero sí, me voy con mi única amiga. Pero, mamá, no me sigan. ¿Su única amiga? La abuela no tiene ni una amiga. ¿Será doña Francesca? Puede ser. Ya una vez se fue con ella. Hasta aquí le quemamos, lacas. ¡Muere! ¡Mosca de p***! No te vas a salvar. De todas maneras, te voy a matar. Te voy a matar. ¡Uy! Esta boca de... ¡Aca! 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 ¡Te voy a chapar! Hola, amiga. Nelly. ¿Y esa maleta? Vengo a quedarme. Tú eres la única que me entiende. ¿Qué dice consuegrita? Toda mi familia me dio la espalda. Intentó engañarme. Y fuiste tú la única que me dijo la verdad consuegrita. Ah, por lo del matrimonio falso, ¿no? Así es. Y en agradecimiento a ese noble gesto, te nombro mi mejor y única amiga. Gracias. Gracias, pero no es para tanto. Sí lo es, hija. Por supuesto que lo es. Esa gentuza de abajo ya no es mi familia. Ay, bueno, pero como comprenderás, esta no es mi casa. Pero es de mi hijo. Ah. Mejor dicho, mi ex-hijo. Y está construida en el terreno de mi difunto marido. Así que tú y yo tenemos los mismos derechos sobre este predio. Ah, claro, porque mis nietos son tus nietos. Así es, así es, así es, así es. Bueno. No se diga más. A ver, hija. ¿Qué hay de comer? Sopita nomás. ¿Y la presa? Agradece, pues. Te estoy dando la porción que le corresponde a mi hija, aprovechando que no está. Ay. ¿Qué le vamos a hacer? Como entraba, pasa. ¿Qué? Voy. Voy. Mamita. ¿Qué es este? ¿Lo conoces? Marido de mi hija. Pero si tú dices que ya no es tu hijo, acompáñame en la causa. Totalmente, compañera. Hay que hacerle la vida imposible. Oye. Pasa, pues, y cierra la puerta, idiota. Y justo hoy vienes que estoy de pésimo humor. Mamá, mamita. Esta mujer, esta señora me quiere hacer daño. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Tú no te puedes defender? Ya vuelvo. Rica la soñita. Muy bien. ¿Y el segundo? No hay. Ay, amiga, por Dios. ¿Qué clase de anfitriona eres? Lo siento, amiguita, pero no he preparado nada. No importa. Te espero. Ahí está. A tú. Excelente, ¿ves? Cuando hay buena voluntad, todo se puede. Prepárate una torrejita, pues. Adiós. Edwin. Gracias por ver el video.